¡Hola chiquis y chicas! Bienvenidos a mi canal de DLUX02 y hoy estamos en un nuevo video que vamos a estar jugando a Eggworks Equipos D4 en Cubecraft ya sabéis, así que nada, entro intro Pues nada, ya sabéis que a mi Eggworks es un modo de juego que me gusta bastante, la verdad no te voy a mentir, sobre todo si lo juego en compañía porque a mi jugar solo a Eggworks, no sé, si que es verdad que me aburre un poco, jugar solo si que me aburre pero combinarte con otra gente la verdad es que mola mucho y yo creo que es de los mejores minijuegos, bueno minijuegos, games que puedes jugar de lo que vendría a ser de este tipo de servidores bueno, siempre por detrás de Skyworks como ya sabéis pero si estos Eggworks tuvieran más ítems, más cosas especiales y que las partidas fueran un poquito más rápidas la verdad es que ya lo son, ya lo son, pero que lo fueran un poquito más la verdad es que este modo de juego sinceramente sería mi favorito pero de largo, ¿sabes? pero bueno, entiendo que es un sistema que ha funcionado siempre, ha sido siempre igual y pues evidentemente cambiarlo ahora no tiene mucho sentido, ¿no? entonces nada, como veis estoy cogiendo Iron, estoy mejorando los spawners este tío pues nada, bueno, generadores, spawners, como le queráis llamar, ¿vale? cada uno le llama como quiere, me da bastante igual y como estamos pudiendo ver aquí, me están robando todo el Iron pero no, se queda ahí, ¿sabes? o sea, a ver cuánto de Iron tiene no sé qué está esperando la verdad, no sé si pretende que pase un milagro o algo pero bueno, ahí sigue chupando el Iron, a lo mejor está FK y sigue ahí, ¿hola? ah, encima hay dos, hay dos en un mismo spawner, tócate los huevos tío tócate los huevos, he comprado tres spawners y hay dos en un mismo spawner esto es lamentable tío, esto es lamentable les estoy chupando aquí porque luego vengo aquí y ya está y pillo yo, sigo ganando un poquito más, ¿no? la verdad es que se llama ser inteligente entonces, a ver, llevamos ya dos minutos de partido y lo único que he hecho ha sido pillar Iron esto está siendo lamentable no sé muy bien lo que hacer lo que sí que puede marcar mucho la diferencia en una partida de Eggworks es el no morir yo creo que es un sitio donde, o sea, te da chance, ¿no? de liarla, de hacerlo mal, te da ese pequeño chance y luego poder remontar pero sí que es verdad que sales perdiendo bastante, ¿no? pierdes mucho tiempo y yo creo que es algo que me gusta mucho de Eggworks, ¿vale? porque lo podrían haber hecho, yo que sé, que mueres instantáneamente sin huevo ni nada y nada, todo full generadores el objetivo es mejorar los generadores al máximo y ya está, tipo Skyworks bueno, tampoco tendría demasiado sentido ahora que lo estoy diciendo pero, no sé, podrían haber hecho un Keep Inventory, ¿sabes? por ejemplo, yo que sé, cosas así y no sé, decidieron mantener o sea, mantener el juego normal y que cuando te cayeras, pues perdieras todo y la verdad es que mola bastante voy a centrarme en coger diamantes porque la verdad es que matar jugadores ahora mismo me da absolutamente igual aquí arriba supongo que habrá un Spawner, ¿no? no me fastidies porque como no lo haya como no lo haya bueno, me están persiguiendo, ¿no? vale, vamos a a ver, me voy a poner aquí le voy a pillar la altura y le voy a golpear efectivamente, ahí estamos lo tiramos, lo tiramos vaya, ojo que me mata me va a matar me va a matar, ¿eh? a ver, vamos a bajar tranquilo, poco a poco venga, un poquito más de oro vale, vamos a matar estos que no tienen armaduras que se están forrando diamantes bueno, solo tiene bloques este, ¿verdad? y el otro ese otro se escapa bueno, se va a escapar pues nada se van con los diamantes a su guarida tengo 4 diamantes los Spawners del centro en cuanto diamantes dan bastante lástima dan bastante lástima bueno, acabamos de empezar la partida nos han sacado bastante de ventaja también porque he tardado mucho en venir al centro pero, no sé la verdad es que es bastante triste la ventaja que nos han sacado voy a ahí estamos 11 diamantes madre mía madre mía 20 de oro el oro la verdad es que si consigo 40 sería la leche pero bueno ojo ¿me persigue alguien? o es de mi equipo es de mi equipo vale, vale de verdad que yo soy 100 vale 3 diamantes no sé hasta qué punto debería farmear hasta los 20 voy a intentar matar a este a ver que no me tire vale let's go let's go venga, que venga el siguiente voy a cubrir por aquí madre mía yo creo que esto esto si mantenemos seguimos consiguiendo recursos si vamos a la tienda esto lo ganamos esto esto lo ganamos voy a cubrir porque el otro va a tener que romper con puño y este va a estar aquí dando vueltas es cuestión de ganar tiempo gente estoy ganando tiempo yo ahora mira, mira, mira si lo golpeo nada si es que no voy a poner resistencias es que me los cargo es que me los cargo está viniendo mucha gente sé que están viniendo por todos lados pero bueno quiero ser un poco más codicioso y vale mira, 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 mira mira como se va casi me caigo con todos los diamantes no pasa nada vale ahí estamos perfecto buenos reflejos oh my god nos han destruido el huevo pensaba que estaban todos los de mi equipo defendiendo sinceramente como no estaban aquí en el centro he dicho pues estarán todos defendiendo así que no hace falta que vaya yo a defender pero nada por lo visto nos han reventado un poco los gente vale vamos a 27 diamantes madre mía madre mía yo como si salgo vivo de aquí de hecho me voy a ir ya me voy a ir ya me da igual todo me da igual todo me da igual todo estamos locos estamos locos hay aquí en el centro sí a ver si me lo cargo gana la partida si me lo cargo gana la partida si me lo cargo gana la partida facts bueno acabo de ganar la partida vale perfecto diréis pero edlux estás solo en tu equipo que ni idea si lo estoy pero seguramente sí tranquilos tranquilos ya veréis venga armadura por aquí venga ahí estamos best armor in the play en el juego ahora mismo in the game vale perfecto espada de hierro en mano y venga un par de bloques más venga un poco de comida ahí estamos golden apples que no hacen daño a nadie venga ahí estamos unas cuantas tampoco vamos a abusar demasiado y me he quedado un poco sin recursos voy a coger un poquito de iron y vamos a ir para allá sé que tengo pocos filetes tal vez me arrepiento pero quiero ir ya a rushear vale tengo 7 diamantes madre mía vale perfecto voy a voy a matar a estos la verdad es que me los remiento bastante fácil además que les quita mucha vida mi espada a ese le he matado un toque me los estoy cargando todos iba a tomar manzana de oro pero creo que no es ni necesario mira a tomar por saco el equipo verde ha hecho un push bastante inteligente han ido todos a la vez pero es que te encuentras madre mía a ver si se ha caído directamente te encuentras un jugador que va chatao como yo y ya está creo que hemos ganado el game deberemos tendremos que volver vale por comida pero creo que creo que ahora ya solo hace falta asegurar el game y ya lo tenemos nos hacemos aquí un un 1 para 12 y ya está gente esto easy he mejorado el spawner porque como estoy yo solo dando vueltas y tal pues para que vayan produciendo más ojo 10 de oro para mejorar el spawner pero vaya spawners de mierda ya en el centro tío esto me parece super triste venga esto se puede mejorar este ya está mejorado bueno vale venga va venga 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 cuantos diamantes tengo venga 11 diamantes 11 diamantes va 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 vale venga hemos chetado el de oro venga 6 6 más 6 diamantes más vale guay no está viniendo nadie en todo caso si viene alguien no va a ir full iron vale y si viene full iron me voy y lo digo bueno no sé si irme ojo se acercan se acercan se acercan o no si 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 se acercan venga vamos a comer venga no retiras bueno iba a tomar manzada de oro pero es que ni me molesto venga ahí estamos venga para tu casa va a seguir gastando iron a otro lugar por favor que la verdad es que la espada de piedra cuesta 32 de iron y los de su equipo deben estar contentos venga vamos a coger madre mía 16 diamantes 29 de hierro 20 diamantes vale yo estoy asegurando partida ahora estoy asegurando partida voy a rushear creo que no es lo más inteligente pero yo creo que yendo aquí matando a este que la verdad es que me ha detectado bastante bien matando a este vamos aquí tool pillamos un pico un pico super chetado vale damos media vuelta tomamos manzana de oro con calma con calma así no quitan vida no quitan vida estos hombre venga nos hemos cargado ya 3 del equipo vale suelen ser 4 creo venga cogemos el pico rompemos aquí uno va a centro no se con que esperanzas vale los estoy persiguiendo por detrás no se que tan inteligente es eso porque me pueden venir ellos también por detrás vale casi me caigo no pasa nada el salto lo he hecho correctamente este tío no se que coño está haciendo se tira lo he hecho como para distraer vale sabía que le estaba siguiendo no se muy bien el porqué este va a su base vamos a ir a por él este tío es peligroso no está saltando por lo cual va más lento que yo pero está ahorrando comida no se son cosas a tener en cuenta ¿no? vale este va sin armadura me lo cargo este creo que me lo he cargado antes y ha respawneado vale nos acabamos de fundir un equipo entero nos acabamos de fundir un equipo entero vale vamos a comprar por aquí un power 1 venga ahí estamos un montón de flechas y ya estamos ya estamos ready gente we are ready vale estos ni han comprado el spawner de iron madre mía estos iban fatal estos iban fatal pobrecicos pobrecicos lo digo en serio lo digo en serio es que cuando empiezas a jugar y tal es chungo tío es chungo es que además si te viene un jugador como yo que ya sabe las normas del juego y es bueno jugando pues te jode mucho tío porque te estás todo el rato en la base y te matan y luego dices es que no me gusta porque me has matado en un momento tío pero es que realmente es lo que tiene cuando no sabes jugar un videojuego pero bueno no sé si hay una guía de ecuars en plan como jugar ecuars la verdad es que no sé si está pero molaría bastante la verdad te imaginas un youtuber que ha hecho guías de como jugar skywalk la verdad sería un buen youtuber sinceramente depende de como haya hecho el video pero si la verdad es que ese youtuber con solo esos videos por mi ya está ya puede ya puede cerrar el chiringuito en plan ya ha hecho suficiente ¿sabes? no lo digo despectivamente sino que joder que ya ha aportado entonces vale vamos a seguir cogiendo diamantes ok a ver quedan dos jugadores así que seguir farmeando me parece una tontería porque claramente voy más chetado que el que el que queda así que voy a ir voy a ir a por él ¿vale? como veo que queda el rojo y el rojo tiene el huevo roto ¿vale? o no ¿no tiene un huevo roto? madre mía pensaba que tenía un huevo hombre pues si no tiene un huevo roto no sé por qué hay dos jugadores o sea yo y otro what the fuck solo queda uno y estaba sin romper pues nada hemos ganado hemos ganado si es que normal que hayamos ganado si es que ha sido esto no sé un regalo tú un huevo sin romper y en el equipo solo quedaba uno o sea los demás se han ido pero bueno espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias!